Paraguay, Argentina, pues gracias a ustedes, es la primera edición efectiva del cine Paraguay por los años. Bueno, aquí me habla Shelly Jiménez, Andrés Paraguaya, presidente, hace 14 años, así que sumamente emocionada porque la verdad que estamos empezando un camino muy crucífero así como sigue, como está siendo el cine paraguayo. Y ahora quiero presentarle al diccionario, al director del festival de la Oficina Paraguay en Buenos Aires, el cargo de Juara, de la luz. El director de la Oficina Paraguay, por favor venía a cargar la luz, a decir dos palabras. Para nosotros, el cine Paraguay es un placer y un orgullo tremendo poder empezar hoy. Primer y pequeño, gran paso que estamos dando en Argentina y en Buenos Aires, donde las audiencias son muy importantes, y donde tenemos la necesidad de que el cine Paraguay, de encontrarnos con los hermanos de nuestra región, de trabajar en el cine, trabajar por la diversidad cultural, las historias que generalmente ponemos en las pantallas, que son, veo muchos productores y cineastas, sus historias, son historias universales, son historias de vida, son historias de relato, que tienen que pasar generacionalmente, son demandas de nuevas generaciones, son nuevos problemas, nuevos conflictos, nuevas soluciones, nuevos puntos de vista que nos enriquecen. Este es el punto básico de la diversidad cultural, ante la presencia de nosotros, del otro en otro lugar, nos enriquecemos y nos volvemos mejores, por lo que conocemos, no somos mejores, y por ende tenemos un déficit, que no sabemos nada, y en especial en relación a Paraguay, pero lo pasa también con otros cines, sabemos muy poco del cine de Paraguay en términos sociales, tenemos que reconstruir prejuicios, tenemos que tender puentes, esos puentes también están tendidos hace mucho tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es que esos puentes tengan un tránsito virtuoso, un tránsito de arte, de cine, de confraternidad, de hermandad, y hoy más que nunca desde la Argentina, desde Buenos Aires, en estos tiempos difíciles, no solo en Europa, con los nacionalismos y los exclusivismos, sino también, lo empezamos a ver en algunos conflictos en la región de manera muy preocupante, creo que Argentina y Paraguay están dando una señal de mucha salud, de decir, los pueblos tienen que estar hermandados, tenemos que estar juntos, podemos co-producir cines juntos, ese es el desafío también que tiene el foro ARPA, que vamos a estar presentando el año que viene en Paraguay, la posibilidad de que Argentina y Paraguay puedan tener más herramientas para co-producir sus películas, hay muchas historias, las vimos en lo de Gafatín, que te veo aquí para la familia, lo vimos en posadas, está pasando algo muy importante en el norte de la Argentina, entre Paraguay, entre INEA, parte del sur de Brasil, lo fantástico de este proceso de integración regional, es que está sucediendo, lo hablábamos anoche, a espaldas de San Pablo y a espaldas de Buenos Aires, y para nosotros que nos gusta mucho el federalismo, es algo fantástico eso, entonces se está generando un círculo muy virtuoso de sinergia, de mucho conocimiento, de mucha calidad en el cine, está Gaby Zabatea acá también, que es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo para los argentinos porque co-produce con una gran amiga que es Vanessa Ragone, también forma parte del foro de co-producción ARPA, Vanessa, también está interesada, Vanessa, mirar a Paraguay, buscar las historias allá, no queríamos que las historias se buscaran aquí en Buenos Aires, sino que tengan que ver con el evento, con el ambiente, ¿no?, de la región. Bienvenido Paraguay al cine de Buenos Aires, gracias embajadora por estar aquí presente, ministra, ministra, ministra. La ministra está muy bien, porque para los artistas paraguayos estamos acá, conocemos, bueno, ahí la de la Lorena Aguña, que también es actriz paraguayos, que se ha ganado. Es muy importante el puesto, el lugar que está ocupando nuestra ministra, el nombre de Cedrinola, y también lo que es la artista, eso me pone más feliz.